Hola gente de YouTube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video por el canal Y si bandita, como ya hablaron en el titulo, creo que muchos estuvieron preguntando ¿Cuál era mi rutina? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué es un día conmigo? Así que pues sin más que decir, el video de hoy ustedes estarán viendo es ¿Qué hago en mi día libre? ¿Cuál es mi rutina de mis días de descanso? Ahorita por ejemplo, pues estoy haciendo aquí unas cositas Estamos viendo un video, miren justo, por ejemplo la hora es 9.57 de la mañana Nos despertamos desde las 9, cabe recalcar, pero pues este, estábamos acostados Ya después yo me vine al estudio, me estoy echando un licuarito de plátano con avena Claro que sí, y ahorita pues estoy subiendo el video, miren, les estaba enseñando Justamente se está subiendo este video, ustedes ya lo han de ver visto Bueno, sí, ya lo vieron antes que este, y también estos ya los han de ver visto Pero yo tengo todos en privado, como ustedes saben, la vida de un youtuber que trabaja Se trata así, graba en dos días y los resube toda la semana Entonces pues, nice Y pues sin más que decir bandita, este, ahorita estoy haciendo esto Ya después me imagino que voy a ir con mi mamá, pero más al rato Porque se fueron por la despensa efectivamente Y pues sin más que decir, los dejaría como que entre medios los videos De que voy haciendo día a día, paso, gente, hora por hora Y pues sin más que decir, ahorita los dejo más enfrente Como por eso de las 11, porque van a dar justo las 10 Entonces, a las 11 yo les prendo cámara Y bueno bandita, pues ya son las 11 con 4 Bueno, 11 con 3, como pueden observar Ahorita ya, este, yo ya todavía estoy subiendo el video a Youtube Para que vean que si es tardado, lleva 84%, no puede ser Y pues, ¿qué vamos a hacer? Ahorita yo voy a despertar a mi pareja, a mi novia Y después nos vamos a arreglar y vamos a ir a comprar cosas al súper Van a ir con nosotros, obvio Y pues posteriormente ya vamos a ir con mi mamá Así es Así que pues sin más que decir bandita Yo creo que me reporto como en una hora, una hora y media más o menos Y sin más que decir, pues ahorita los veo en unos minutos Ya son las 12 banda Y pues realmente no se... Ya nos estamos arreglando ya para irnos Vamos a irnos directos a la casa de allá Y posteriormente llegando allá Vamos a lavar y después iremos a comprar las cosas que necesitamos para la comida Y pues sin más que decir bandita, los dejaría yo creo como a la una Son las 12 con 14 Sigo aquí escuchando unas rolitas Y pues sin más que decir Ahorita los dejo más en frente Y bueno bandita, pues ya nos vamos Ya vamos para la casa Tenimos un BB Ya son 2.34 Miren Ya viene Ya está llegando Ya nos vamos bandita Y pues sin más que decir Los veo en un momentito Cuando se vaya para allá O cuando llegue para allá Bueno bandita, pues ya venimos aquí Vamos a cambiar una cosa que nos salió defectuosa Así que pues los dejaría más enfrente Estoy grabando con el phone Porque no me iba a traer toda la cámara Y sin más que decir banda Ahorita los dejo más o menos como en unos 30 minutos Y bueno bandita, pues ahorita ya son las 1.59 las dos Ya regresamos allá Nos quitaron nuestra parrilla Vamos a comer puro sándwich Y pues sin más que decir Sí, este es mi antiguo cuarto Banda, estoy aquí en la casa de mis abuelos Vean, el pinche Víctor se puso romántico Y puso a acomodar su casa El cuarto Ya no es el mismo banda Pero pues ya ni pedo Y ahorita lo que vamos a hacer es lavar la ropa Después me voy a cortar el cabello Y posteriormente vamos a comer aquí Y ya para irnos a comprar nuestra despensa Así, esa es la rutina de Jesús cuando descansa Y pues sin más que decir bandita Ahorita los dejo más enfrente Y bueno bandita Pues ahorita ya vamos a cortarme el cabello Sin más que decir Pues ahorita los dejaría más enfrente Como por eso de las 3 Porque son justo las 2.16 Y bueno bandita Pues ya son las 2.52 Yo así vengo con el corto El corto pelado El pelo corto banda Y pues sí, se ve muy mal Ya sé, no vuelvo a venir aquí Recomienden peluquerías La neta Y pues sin más que decir bandita Ahorita ya creo Vamos a comer Ahorita les enseño Que comemos Que hacemos Y sin más que decir Ahora sí Los dejo más enfrente banda Y bueno bandita Pues ya son las 3.51 Y ahorita ya terminamos de comer Y vamos a ir a comprar Lo que es la comida Así es banda Y pues sin más que decir bandita Pues acompáñennos ¿No? Y bueno bandita Pues ya son como las 4.38 ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Ahorita ya que si nos vamos Ya nada más guardamos una ropa Y ya nos vamos para mi casa Y pues sin más que decir bandita Ahorita los dejo más enfrente Como por eso de las 5.30 6 Ya veremos Y pues ahorita los dejo enfrente banda Y bueno bandita Pues ahorita ya son las 5.7 Ay wey Como pueden observar Y pues ¿Qué estamos haciendo? Acabamos de llegar justo a la casa Ahorita vamos a acomodar Lo que es la despensa Y pues todo A colgar la ropa Y toda esa onda Entonces pues sin más que decir Ahorita los dejo con un style apps De pues prácticamente Lo que estoy haciendo banda Y bueno bandita Pues ahorita son las 6.28 6.28 Y pues ¿Qué estamos haciendo? Pues prácticamente ahorita estoy aquí yo Escuchando unas rolitas En la PC Y pues el Oliver viene en camino Así es cuando ya viene para acá Les tengo unos 30 minutos 25 tal vez Y pues cuando llegue Pues ya les documentamos Él no sabe que estoy grabando Entonces pues sorpresa wey Y pues sin más que decir Ahora sí Vamos Cuando llegue ese cabrón Y bueno bandito Pues ahorita ya son las 7.4 Como les dije Ya llegó Oliver Acaba casi de llegar Estamos aquí Pasando el rato Y les estoy enseñando unos videos Que ustedes ya vieron seguro Quien vive conmigo Ya lo vieron segurísimo Pero nosotros apenas Lo vamos a subir Hoy se sube justo uno Y pues sin más que decir Bandita yo creo que los dejaría Como por eso de las 8 Para ver que andamos haciendo Ahorita vamos a Hacer nuestro desmadre Y pues sin más que decir banda Los dejo en un futuro de video Bueno bandita pues ahorita Justo que vemos Ya es noche Pues ya son las 7.58 Las 8 de la noche Como pueden observar ahí Y pues ahorita estamos tomando café Estamos chingándonos Unas galletitas Así con lechera Aquí pasando la chiva Con relax Y pues aquí están Busquets también Tragando galletas Porque les gustan las galletas de animales Si no busquets Miren Se la devoran putiza Cómete la voz Y pues si banda Entonces pues ahorita Nos reportamos más enfrente A ver si cenamos algo Si nos hacemos de cenar Porque también está mi novia Pero ella está durmiendo A la verga Y pues aquí estamos nosotros Pasando las chiles Y ahorita nos vemos En una hora Media hora tal vez Y bueno bandita Pues ahorita son las ¿Qué hora es? Las luego con tres Y vamos a hacer de cenar Para los tres Tenemos sándwiches Vamos a hacernos un cereal Y un café Obvio Entonces pues sin más que decir Pues sí bandita Sin más que decir Ahorita que estamos cocinando A ver si grabamos un style apps O algo Y pues Nos dejo una foto Otra del video Adivinen quien se acaba de tirar La picha No manes wey Te dije que esta Eso va a quedar mancha wey Esta sudadera wey Es de la genaria wey Chupala adiós Ahorita banda pues estamos Haciendo unos sándwiches Oliver está haciendo Unas maruchas Con el café Así es que ¿Qué más les puedo decir? Ahorita les dejo más en frente Puta risa si quieres Ya cállate Es que güey Se me da mala suerte Es una pendeja Y bueno bandita Pues Ahorita ya estamos cenando Tenemos coca Papas Maruchan Cereales Y pues sí bandita Sin más que decir Pues yo creo que los dejaría En un futuro Son como ¿Qué hora wey? Nueve y media Entonces pues es temprano Entonces como A las diez y media A las diez subimos video Entonces a las diez Los veo Bueno bandita Pues ahorita ya son las nueve con cincuenta y tres Y estamos aquí fumando Tomando café Y pues se va a subir el video Justo a las diez El de room tour Nosotros lo estamos subiendo Ustedes ya lo vieron Seguramente hace un chingo Si no Pero está cabrón Mandar así que pues Ahorita los dejamos A lo mejor en el estreno Del video Banda Espero ya lo hayan visto Banda Aquí tenemos uno Dos Tres reproductores A la chingada Espero ya lo hayan visto Banda Y sin más que decir Pues también les están Preciando la etiqueta Y pues ahorita los dejo más enfrente Son las diez con once Y vemos que pasa Y bueno bandita Pues ahorita ya son las once con siete Como pueden observar ahí Ya va a terminar el día Pues sinceramente No es mucho lo que yo hago Simplemente en mis días Hacemos esto Bueno en las mañanas Pues ya vieron ustedes Arreglamos la casa Nos vamos a lavar Comemos Compramos la comida Nos regresamos Y descansamos realmente Entonces pues Sería todo Y ya me conecto a las doce Para darles la despedida Del video Banda Bueno bandita Pues ahorita nos prendemos Con unas rolas Estamos con un incienso La ventana abierta Porque Güey Los pronósticos de ellos Están de la verga ¿Sí o no hermano? Hace mucho calor Estamos ardiendo Hicimos una Una creación De un tipo Unas abonitas Para Para nutrirnos Y aparte pues Para que se nos baje Tantito el calor Porque si está muy cabrón Se imagina Nosotros tenemos La puta ventanota abierta La ventana Es Puta La mitad del cuarto Chingue su madre Vean Que pedo Está cabrón Banda Y pues Y más que decir Ya son las Son si como cuarenta Quiero que vean Observen Haciendo tarea Unas dos horas más Unas cuarenta Y dice güey Está haciendo tarea Vean Ahí anda haciendo tarea El picho Perro Ah güey O el pichicato Es que la vía Insisto Y pues Sin más que decir Maldita Entonces ahorita Los dejo Así es Sin más que decir Ok Gracias Sí güey Gracias Chupo Güey Y pues Sin más que decir Maldita Ahorita los dejo Más ofrecer Bueno Maldita Pues ya Son las doce Justamente Doce con uno Pero esa madre Va un poco adelantada Así que aquí Va a decir Todavía las doce Miren Puta ¿Por qué no prende? No prende No mames Ustedes están viendo Doce Puta Pues ya son doce Con uno Banda Y pues sin más que decir Ese sería mi día de descanso Si ustedes a lo mejor Tienen el día de Oliver Que ya estábamos pensando En grabarlo Eh También ya viene Eh También viene el día De que hago en mi trabajo Muchos también les gustó Cuando lo dicen Tap ¿Sí no? Entonces ¿Por qué no el logón Hacerlo y posible? Denle like si quieren ver Lo que hago en un día Para llevarme a la GoPro Mejor Es que ya está bien puteada De la escurra Ah pues sí Así güey Para que sea incógnito Y traer al pedo Para que entremos Al Ceci Jones Y grabar el pedo Que hay ahí güey Desde que me levanto Hasta que la chingada Hasta que Sea las doce De la noche Y ya A movir Pues si Valdita Está dispuesto A grabar el ya Propiamente Pues Ustedes saben Que es canal de los dos Y si hay que grabar Ah güey Y pues sin más que decir Valdita Espero les haya gustado El video No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartir el video Pasarte por las redes sociales Que están en la descripción E instalar cada una de ellas Para que nos ayuden monetariamente Y sin más que decir Banda Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós